Y miren otras cosas, según nos contaron, el año 2010 les fue excelentemente bien, pero parece ser que este año 2011 pinta muy bien en cuanto a la exportación de tequila se refiere. El tequila sigue ganando mercado en el extranjero. Las exportaciones crecieron 11.5%. Hay mercados que se sentían ya maduros, siguen creciendo. El caso particular es el de Estados Unidos, que de estos 152 millones de litros, 118 millones se están destinando a nuestros vecinos del norte. El Consejo Regulador del Tequila asegura que las bebidas apócrifas también se exportan, pero no afectan el mercado en los 110 países a los que llega el tequila. El tequila solo se puede exportar por 17 aduanas de las 49 que hay en toda la República. Hay una certificación, pero hay bebidas que tratan de parecerse al tequila. En ese universo se han encontrado, no todos, pero sí un gran número, de bebidas que se han autodenominado destilados del agave. Y que muestran imágenes de gimadores, muestran imágenes de volcán de tequila, elaborado en tequila, Jalisco. Asegura que el que estos destilados no puedan usar la palabra tequila, favorece el mercado de la bebida. Alejandra Gómez, Azteca Noticias.